hola que tal muy buenas amigos aquí su camarada charlie mex en un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo el túneo de este coche el berler y el el cual está gratis en la ruleta del casino este coche tiene un costo de 695 mil dólares como ven no es un auto caro pero esto se debe a que tampoco está en una categoría alta por lo tanto no es un coche ni muy rápido ni tan bonito en fin este auto es una representación del tbr sagar y es un auto británico muy poco conocido desde mi punto de vista no me agrada tanto en términos generales su apariencia y su forma de manejo no es del todo buena pero si lo obtuviste gratis no hay por qué ponerle tantos peros xd en fin vamos al taller y veamos qué podemos hacer por este pequeño bueno ya estamos aquí como bien ya saben les dejaré el proceso de túneo en cámara rápida para agilizar el vídeo y ¡Gracias! Bueno como pudieron ver este auto, no tiene tantas opciones de tuneo como algunos otros autos que tienen un costo similar, pero creo que se pudo lograr que se viera mejor. En fin espero les haya gustado el video, si es así no olviden de dejar su like y suscribirse, yo soy Charly Mex y nos vemos en la próxima.